hola mi gente aquí parado en el tráfico de miami en la era de no voy a mencionar el nombre porque ustedes saben que se lo he dicho un millón de veces que me desmonetizan los vídeos y como yo no quiero que me desmoneticen los vídeos porque yo quiero ganar billetico yo quiero hacer billetico lo sabes lo dejo claro yo quiero ganar billetico pero también dar mi opinión dejar dicho lo que quiero pero antes de dejar dicho lo que quiero vamos a la parte que más me gusta a mí la parte está de la joder mirando el vídeo por primera vez mirando aquí en mi canal no estás suscrito que pasa a ser o hacer a de nuevo suscríbete activa la campanita si te gusta el vídeo darle un like no te gusta el vídeo un dislike me da igual no hay problema usted es un país libre usted vive en una sociedad libre usted tiene el derecho de decir y opinar lo que usted quiera lo sabe yo no me voy a poner bravo si usted quiere que te responda en el comentario a un comentario sabroso a una pregunta válida de algo que verdaderamente valga la pena y yo te respondo entiende sin ningún tipo de problema si escribe una tontería como siempre comunista vete para cuba esa tontería yo ni caso le hago pero como yo te respeto porque usted se tomó su tiempo usted se encabronó usted perdió un minuto dos minutos cinco minutos de su vida en ver el vídeo escribirme ofenderme yo te respeto yo te voy a dar mi corazoncito yo te pongo tu corazoncito ahí van 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 y todo quedó en tal ok ahora vamos a lo que venimos al comentario a la parte fundamental de este vídeo que es la reflexión del protestón cubano yo les quiero decir yo no sé si ustedes se han dado cuenta que clase de huevo que valiente son los los comunistas los comunistas son súper valientes súper valientes porque los comunistas salen de su país y llegan a otros países y nadie los cambia de idea y ellos plantean lo que ellos quieren plantean lo que les gusta ellos sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de tapujo dicen su opinión fuera de su país me entienden como probablemente a veces ni sabían que eran comunistas ni sabían nada pero se dieron cuenta después que salieron que eran que tenían ideas comunistas o como le dicen comunistas no son liberales son no sé pero aquí los etiquetan de comunistas esa gente si son guapos esa gente si tienen valor esa gente si son gente aguerrida gente sin miedo pero no hay gente más cobarde que los llamados patriotas cubanos anticomunistas esa gente si son cobarde 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 pero los más cobarde que yo conocí en la historia de la humanidad porque muchos de ellos cuando estaban en cuba no decían ni después que salieron de cuba al cabo del tiempo se dieron cuenta con disculpe que eran anticomunistas y a esa hora se volvieron unos bárbaros pero fuera de cuba pero muchos de ellos van a cuba donde supuestamente dicen ellos que están los comunistas y tú los veis por la por la línea por la línea no fallan no dicen y no hablan no dicen nada por la línea hasta que hace un videíto una cosita pero calladito pero después que salen después de vuelven de nuevo a donde ellos se dieron cuenta que eran anticomunistas no entienden es que vuelven de nuevo a josiquiar a josiquiar por eso aquí en Miami aquí en Miami o en Estados Unidos le dicen perro chihuahua y porque son muy guapos pero cuando eso cuando tú eres así se caen en la boca los chihuahuas anticomunistas de esos sobran aquí en Miami cobarde 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 porque muchos de esos comunistas que ellos hablan están viven alrededor de ellos y ellos lo único que saben en las redes sociales comunistas vete de aquí tú no puedes vivir en con Estados Unidos comunista pero te gusta el pan con jamón la bobería esa la tontera la tontera por eso les digo no hay gente más cobarde más pendeja más mediocre más que un anticomunista cubano que un patriota anticomunista cubano no hay más cobarde que eso de eso te lo digo yo y ponle el coño porque huevo ninguno de ellos tiene solamente hablar por las redes sociales pero de ahí para allá más nada estos cubanos anticomunistas de verdad que son pero honor a quien honor merece los comunistas cubanos los comunistas esos sí son timbalú esos sí son gente guapa gente sin miedo que donde quiera que se paran ellos dicen su opinión en cambio los patriotas cubanos ya le puse el ejemplo de los otros días hay uno ahí que era un barbarísimo que quería entrar a cuba cuando le dijeron vete va para cuba a chillaba goma más más que no sé qué no sé qué puede ser mejor que ese tipo y ustedes saben de quién estoy hablando ok si te gusta bien si no también que no hay más nada